Dos, tres y cuatro y empieza otra vez Que la quinta es la una y la sexta es la dos Y así el cielo es tres Y decimos adiós, y pedimos adiós Que en el año que viene la vez siempre De un millón puede ser dos En la puerta del sol como el año que fue Otra vez el champán y las uvas y el ar Y tan real con raizal Una y dos No se vengan a hacer tres, ahí arriba ¡Gracias! 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 Gracias.